¡Hola a todos! Esta es una placa de desarrollo que entra en la palma de la mano, y a pesar de su tamaño, es bastante potente. Se llama Raspberry Pi 4, y en el video de hoy vamos a ver si se puede usar para grabar audio o no. Bueno, grabar audio si se puede hacer, ya que de hecho estoy grabando la voz de este video usando la placa. Pero lo que quiero que veamos, es que tanto realmente se puede usar para grabar o producir música, ya que por su tamaño y precio, puede ser una opción de mini PC super económica y portable. Antes de empezar, si te gustan mis videos, me ayuda un montón que dejes un me gusta y te suscribas al canal. Es algo rápido, y es una forma de ayudarme a seguir haciendo más videos. Y si quieren ayudar un poco más, te invito a suscribirte a Patreon o Cafecito. ¡Gracias! La Raspberry Pi 4 viene en varias versiones, con diferente memoria RAM. Yo compré la de 4 GB, que en Internet se puede conseguir por unos 55 dólares. Una ganga. Además de la placa, también compré algunas cosas más, para que funcione bien, ya que no compré un kit en donde viene todo. Compré también, un gabinete con un cooler incorporado, importante para no tener la placa suelta y para que no recaliente, un cable HDMI a mini HDMI, para conectarlo al monitor, y una fuente USB-C, para darle energía. Para usar esta placa, lo usual es usar una microSD, para cargar el sistema. Yo usé primero una microSD que tenía por ahí, pero realmente era muy lenta, así que después cargué el sistema operativo en un SSD, que conecté por USB. Una vez que la prendemos, entramos al sistema operativo llamado Raspbian. Este es el sistema operativo, especialmente diseñado para la Raspberry, y está basado en Linux. Por lo que estuve investigando, también se puede instalar Windows en la placa, pero es un poco más complicado, y no todo funciona bien. Bien, para grabar audio, primero necesitamos conectar una interfaz de audio. Voy a usar la MiniFuzz 2 de Arturia, que hace un tiempo le hice una guía de uso. Vamos a ver que tal funciona con la Raspberry. Ahí ya conecté la interfaz. Ahora ya la podemos elegir en la lista de dispositivos. Y si abro algún video en YouTube, ya vamos a escuchar el audio por la interfaz de audio. ¡Hola a todos! Hoy vamos a explorar una página que tiene más de 1000 instrumentos virtuales gratis. Para grabar audio, podríamos intentar con Audacity, que es un editor de audio súper conocido. En el centro de aplicaciones del sistema, se puede instalar fácilmente Audacity, aunque instala la versión 2.4.2, que es un poco vieja. Podríamos descargar la última versión desde la página oficial de la Audacity, que nos descarga la versión 3.3.3. Esta es la última versión de la Audacity en el momento que estoy grabando el video. Pero si tratamos de ejecutar el archivo, nos va a dar un error. Esto es porque el ejecutable que bajamos de la página de la Audacity, está compilado para procesadores x86-64, que son los procesadores más comunes hoy en día para grabar audio. En cambio, la Raspberry Pi 4 trae un procesador que usa la arquitectura ARM, que no es directamente compatible con x86-64. Oye, oye, despacio cerebrito. Técnicamente se podría usar un emulador, pero no me parece lo ideal para aplicaciones de audio en tiempo real. Así que necesitamos que las aplicaciones estén compiladas para procesadores ARM, algo que no es tan común. Este es el primer inconveniente en cuanto a la Raspberry para audio, ya que nos va a limitar en cuanto a aplicaciones disponibles. ¡Ay no! ¡No tenía idea! Pero no me voy a dar por vencido tan fácilmente, así que sigamos. Grabemos ahora algo con el Audacity que trae, que aunque no sea la última versión, va a funcionar bien. Voy a grabar algo usando mi piano digital. Como vieron, podemos grabar sin problemas. Audacity funciona bien entonces, aunque viene una versión un poco vieja. Podríamos compilar nosotros mismos la última versión, pero en vez de hacer eso, veamos que estación de audio digital podemos usar con la Raspberry. En la página de Reaper, vemos que en las descargas, hay una versión de Linux para Arch64. No me hable con trabalenguas. Arch64 es el nombre técnico para la arquitectura de ARM de 64 bits, así que esta versión debería funcionar bien. Para instalarla, descargamos el archivo, luego ejecutamos en una terminal el comando Install Reaper, y ya podemos ejecutar Reaper desde las aplicaciones. Ahora ya puedo crear una pista nueva y grabar algo con mi piano digital. De momento, hay mucha latencia. Podemos ver que dice 183 milisegundos en el estado del dispositivo. Esto es porque estamos usando el sistema Pulse Audio, que es ideal para aplicaciones de escritorio, pero para audio de baja latencia no es lo mejor. Para arreglar la latencia, entonces voy a ir a las configuraciones del dispositivo, y voy a cambiar el sistema de audio al sistema Alza, que va a dar una latencia mucho menor. En la lista de dispositivos, elijo la Mini Pulse 2 y le doy a OK. Ahora vemos que bajó la latencia un montón, dice 11 milisegundos, que ya es baja latencia. Ahora puedo crear un proyecto nuevo y grabar varias pistas, usando el metrónomo, sin problemas de latencia. Metrónomo, sin problemas de rutina, se trata de la pérdida donde lo llegara a la latencia, se trata de la pérdida en la lluvia. Sonido de la Pulse Radio, que laください es una fiesta de artista, pero planeje de solas, por todo el estado de comienzo, Gracias por ver el video. De efectos o plugins, podemos usar todos los plugins internos de REAPER. También podemos usar los plugins que encontramos en la extensión del REAPACK, como el REQ, que es un ecualizador paramétrico muy bueno. O también podríamos instalar más plugins desde el centro de aplicaciones del sistema. Por ejemplo, tenemos los plugins de X42, que trae un compresor. Y un limitador entre otros efectos. Con REAPER se nos abren muchas opciones para grabar y producir música con la Raspberry. Por ejemplo, usando el Looper que trae incorporado, que vimos como usar en otro video, podríamos hacer Live Looping. ¡Suscríbete al canal! 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 Otra cosa que quería probar hoy, es el tema de instrumentos virtuales. Pero antes voy a conectar un controlador MIDI, así podemos usar los instrumentos virtuales con un teclado. Voy a conectar el MiniLab 3 a la interfaz de audio, ya que la MiniFuzz 2 trae un hub USB muy práctico. Para usarlo, primero hay que activarlo en las preferencias de Reaper. Voy a Dispositivos MIDI, activo el dispositivo, y también lo activo para mensajes de control. Para usar también los controles de transporte del controlador MIDI, voy a ir a la sección de Control, OSC y Web. Acá agrega una superficie de control de tipo Mac y Control Universal. En la lista de dispositivos, tenemos unos nombres genéricos, pero ya investigué que es el número 2 el que tenemos que usar. ¡Listo! Ahora carguemos algún instrumento virtual. En el centro de aplicaciones del sistema, tenemos algunos sintetizadores. Por ejemplo, el llamado Synth-V1. Este es un sintetizador polifónico, que cuenta con 4 osciladores. Como ven acá tenemos 2 secciones, cada una con 2 osciladores. Por acá podemos ajustar el corte del filtro. Y por acá podemos ajustar la envolvente. Además, también podríamos usar algunos sintetizadores de código abierto, que no están en el centro de aplicaciones del sistema. Pero que para usarlos, hay que compilarlos nosotros mismos. Después de luchar un poco con algunos errores, pude compilar el sintetizador llamado Surge, que es un sintetizador muy bueno. Este es un sintetizador muy interesante, que además trae un montón de presets. También podríamos usar un emulador como Wine, para correr plugins de Windows. Pero eso en todo caso lo voy a probar en otro video. Bueno, ¿Qué les pareció esta mini PC para audio? Antes de que salgan corriendo a comprar una Raspberry Pi 4, hablemos sobre qué me parece o para quién la recomiendo. Yo creo que está buenísima para experimentar, en especial si les interesa todo lo que sea do it yourself o hazlo tú mismo. Si les gusta todo lo que sea Linux o aplicaciones de código abierto, también me parece genial. Además de usarla para tener un mini estudio que entra en la palma de la mano, también se podría usar para crear un sintetizador súper económico. ¡Oye! ¡Qué gran idea! Si les interesa esto, podríamos verlo en otro video. Si no les gusta Linux, o si lo único que quieren es prender una computadora, y que todo funcione de forma fácil, me parece mejor una mini PC que tenga Windows, o en todo caso, una Mac Mini. Cuéntenme en los comentarios, igualmente qué les parece a ustedes. Antes de irme, quiero agradecer a los suscriptores de Patreon y Cafecito. Gracias y nos vemos la próxima.